ah matata nada que ver bueno la gente youtube si ven que estoy acá es porque el mundo quiere y se preguntan porque estoy jugando un mundial con con Hungría es porque no vieron el directo que hice ayer cuando me jugué la primera parte y perdí con español porque me pagan con la segunda parte pero me pausa porque ya veo que me lo quise soy acá esta esta en la en la carcacha de no se en que dificultad estaba esto pero esta en la mas difícil de todo el mundo arena esta la de no se cuanto para corren a la chapa tu loquito corren a la chapa tu loquito corren a la chapa tu loquito no 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 lo regalé lo regalé lo regalé a ver que esta todo ya que era el peito pe 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 no 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 yo se yo se comprate un Diente Vamos a ir así de uno No puedo, no puedo Me voy a pasar pero no Creo que ya si fui bien todo Creo que ya si fui bien todo Coño Ya se, ya se Pero Y en todo Eso hice Pero no me salio el prostata No me salio el prostata Cueito estupido Pero la gran 35 5 Lo sos alacón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pasale al gordito Pasale al gordito Pasale al gordito Me mata Pero que es tan Difícil no lo siguiente La caja ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué patía? ¿Qué patía? Estoy cayendo pedazos Llego a perder la segunda parte Mi docción Te voy a perder la segunda parte Al amigo, está mío seco mi equipo Está mío seco mi equipo Está mío seco mi equipo Está mío seco Está mío seco mi equipo Estoy también cansado La con Está mío cansado La con Decidí jugar la siguiente Carcacha En todo lo que la Constitución Me va a mandar a tu diente Ah ¿Saben qué? No vamos a jugar muy bien Vamos a jugar otras cosas Vamos a colocar a tu diente Esto nos lo juego hace como Dos años Estoy re seco Me va a grabar Me va a dar ¿Qué tal? Se puede Tres Me va a evitar Pucha Me toca Me toco Me toca Me toca Putao Me da igual ¿Qué tal? Me da igual le supero yo En el centro del campo Me supera a él Y en defensa le supero yo Así no Muuu TOT Pará, amigo, se agobió todo. Ah, por si tengo a Jalna, a Ronaldo y tu diente. Creo que solo hemos parado. Amigo, va medio lagueado. No, Movistar. Pará, amigo. Amigo, ¿qué pasa? Pará, amigo, va muy trabado. No puedo hacer un pomo. No puedo hacer un pomo. Amigo, no se puede bugear así. No, al árbitro le pasé. Pero, ¿qué pasa? No, soy yo el que tiene Movistar. No. Pero, ¿por qué, amigo, si me anda bien? Ay, a Jalna, pido. Gol con Movistar. Pará, amigo. No se puede trabar. Amigo, me anda bien el internet. Tiene todas las barritas. ¿Por qué se traba mucho? Él tiene buen internet, pero yo no. Por una razón, no. Ahí está, ahí volvió normal. Mejor digo nada, porque se te viene trabando todo. ¿Para qué pucha hablo? ¿Para qué pucha hablo? No sé lo que estoy haciendo. Amigo, para un poco. Tan mal me anda. Dale. Voy a intentar jugar bien. Lo cual me ha costado un poco, porque Movistar, Movistar, no. Es que, amigo, no veo nada. No veo nada. Coño, gole. Pucha. Es que, amigo, se traba mucho. ¿Qué? No. ¿Por qué se traba demasiado? Está hackeando el juego este. Amigo, 300 de pin. ¿Qué pasa? Amigo, si me anda bien. Me anda bien. Está recomprado este juego. Ahí está, ahí bajó un poco. La constitución. Ah, veo intentar. Se buggeó la pucha. A ver, voy a intentar la mandada a Perú. Ahí está. No, no digo nada, no digo nada, no digo nada. Si no, pucha, pa qué concha hablo. Fue, al otro afuera de la cancha, amigo. Es que me ha... No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué anda tan mal? Juego comprado. Tírala, Perú. No, aquí no. No, no. Movistar no vaya hasta acá. No, Haaland está en Offside. Dale, ve. No, nada que ve. Haaland, que está jugando. Ah, no, Haaland, que está jugando. Ahí está. Salí, es que vi por lenta. Salí, es que vi por lenta. Para acaso. No, Babuto. Chucha. Amigo, otra vez. Dale. Ahí, ahí, ahí se va a trepo. No, Ronaldo. Te pagan. Ahora, amigo, pasa. Pasale a ese. Y ese... O le rozó el diente, o... Está así, Largo. Con Haaland. Está pensando que soy un babuto. No, lo siento. Ah, está a punto de hacerle caca pedo. No, no, no. No, no, no. No, no. Está a punto de hacerle caca pedo. la tira pero en la con la tira muy la tira muy perú pero qué pero qué rojo no me pongas de bote a casa trompada ah no a dónde estaba por mandar la pelota estaba pensado que iba a sacar el loquito de claro como me tiró un gol tiene que sacar y es que tengo que sacar yo no sé allá el gordito ya se trata ahí el loquito pero está usado y sí no lo logro dominar los saiyan matate arqueiro arqueiro se le gore casi caca no era delante no encima estaba en Perú muñequito así nomás matate 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 fifa ah se movió a la mierda ah creo que voy a terminar el video acá porque ya quiero ser caca quiero esperar en cuatro horas o en tres en realidad porque entre horas me dan a Ronaldinho en tubo porque el mundo quiere y no sé no sé qué te dicen bueno a ver si me dan también porque ya veo que no yo creo que tengo que jugar un desmayer o algo así yo creo que les gustaba la vuelta de fifa al canal jugando un mundial y todo trabado jugando una porquería de cara a cara con tu cliente y tu dinero empatando y amo a entrada y a mat a mat les manos y a mat Gracias.